Señor, pues muy buenas tardes. Quisiera que por favor nos informaran qué está pasando ahorita. Ahorita hay una nota que se publicó en algunos periódicos donde la señora, la viuda de Florencio de Roja Gilar, me señala a mí, pero no hay nada, su esposo se dedicaba, ella sabe qué hacía, ni era ya su esposo que ya se había dejado. Pero para descalificarme a mí, para hacer que yo quede mal, políticamente, pues buscan la forma de cómoda. Entonces yo, como dije hace rato, que le convierto y les pido. Los antecedentes de cada quien de los policías. En ese enfrentamiento, como decía, el director de seguridad de Cochapa y los policías que los acompañaron, reclamaron. Es cierto, eso está ahí. Si ahorita el gobierno del estado, el gobierno federal, están luchando en contra de esos grupos armados y que en Cochapa, un gobierno pequeño, los policías de mala suerte les tocó enfrentarse con ellos, pues ahí está lo que le pasó. Pero si ahorita digamos que los policías de diferentes municipios, los dejemos a esos grupos armados de delincuentes, peligrosos, que anden suelto, pues ahí van a andar sueltos. Pero ahorita, si ahorita prohibimos también a los policías de diferentes municipios y en el estado, que no metan mano, o porque ahorita van a ser castigados porque metieron mano en contra de ese grupo, pues después ningún policía va a querer meter mano ahí porque se van a saber de que los policías de Cochapa van a ir a la cárcel o no sé. Pero eso que le toque la autoridad y que le convienta a resolver este problema. Muy bien, señor. Pues algo que quisiera agregar para difundir este derecho de voz, derecho de réplica. Algo más quisiera agregar que se nos haya pasado a preguntar. Pues yo, 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 mi mensaje es, es este, que la autoridad, pues, es la que va a dar las cosas. A mí me puede, como estar ocupando un cargo, es buscar la forma de cómo quemar a un presidente, a un político, ¿verdad? Pero la realidad es, yo, yo, yo tengo otras razones. Uno de ellos estuve, como dije, en Zacatecas, en el señor Zacatecas, detenido, siete años. Que llevaba, doce kilos de polvo, ¿no? Y fue detenido ya. Después de salirse de la cárcel, ¿cierto? Después de siete años que estuvo, regresaron a Cochapa y empezaron a trabajar. Entonces, este. Hubo una familia donde llegaron a una casa, en un rancho, ahí llegaron, y entraron a una casa para pedir cerveza, y ahí no metían cerveza. Y quisieron violar a una joven que vive ahí, y su marido. Estaba ahí, pero él no quiso meter mano, o sea, tuvo miedo porque ellos llegaron armados. Entonces, en eso avisaron a la policía, por eso fueron en el lugar ese, para querer traerlos, pero yo, al inmediato, elimino al director de seguridad, que fue conmigo ahí, porque nos parecía también eso. Eso es lo que pasó. Ahí estamos. Y ya hubo declaración de la gente, de la casa donde pasó eso, vinieron a declarar en el suelo público, en Tlapa, donde cómo actuaron esta gente cuando llegaron a esa casa. ¿Y los delincuentes fueron aprendidos o fueron muertos? Ellos, 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 cayeron muertos. Si tenían cuernos de chivo. Y si no hubieran respondido a los policías, pues, iban a matar a todos los policías. Todos los mundos. Y la PGR ahorita, ahí están las armas de comisarios, en manos de la PGR, en Acapulco. Hay copia de recibidos, donde ellos reciben las armas, con fotografía y todo. Tienen tatuados, pelones, y operaban en Tlapa, igual. La banda que dominaban ellos, en su nombre, la PGR. Y ya, de por sí, ellos son perseguidos por el ejército, pero, desgraciadamente, pues, en Cochuapa, se toparon con los policías de los policías. Y no con eso, ahora sí, señalaron un presidente. Bueno, pues, ya tiene fin. Político. Quiere decir que el alcalde de Cochuapa es inocente. Inocente, totalmente, porque desde ese día estuvimos en la MP, en Tlapa, todos los días de lo que ocurrió, ahí estuvimos. También el militar fue donde estaban los cadáveres. El militar fue levantar el director, igual que los otros. Los policías del estado también fueron. Yo avisé a la gobernación. Todo el mundo fueron allá a verlos esto. Pero ahí están las armas, ahí están las pruebas. Teneron Fox y todo. Enfrentaron a los policías municipales. Entonces, no sé qué es lo que se busca ahorita. ¿Castigar a los policías? No, no es posible eso. O señalar a un presidente, porque es cierto que uno es el que encabeza el ayuntamiento, pues. Pero realmente hicieron un acto de justicia al salvar a esa familia de ser violada. Y se ha cometido secuestro y mezclatón o secuestraron al pesadero cuatro o cinco meses. También secuestraron a una señora que tenía una tienda ahí. Fue secuestrar a la señora. O sea, se ha cometido varias cosas allá. ¿Y quiénes son los grupos que hacían eso allá? Pues ahorita le toca a la autoridad investigar eso. ¿Quiénes son los que operaban? Y a partir de ese momento hasta ahorita, ¿qué ha habido en Cochapa y en todo lo que son los municipios vecinos ahí? Sí, como que ahorita yo ya siento que se ha traumatizado ese problema de la inseguridad. ¿Es un llamado entonces a las autoridades para que metan mano, intervengan y resuelvan esta situación? Sí, así debe ser. Y que sean justos. Ok, señor. Pues ya por último, su nombre y cargo, por favor. Daniel Esteban González, presidente municipal de Cochapa. Cochapa. Pues presidente, muchas gracias por esta entrevista. Realmente, pues.